Música Sinceramente, teniendo a una amiga como la Xiomara Blandino con tanta experiencia y lo que nos ha contado con su participación en Miss Universo yo la admiro a ella entrando a ese top 16, al top 10 y cuidado nos da más sorpresa tuve la oportunidad de conocerla y también la oportunidad de ir a Miami a su despedida del cóctel que se realizó allá y es increíble verla como está de preparadísima todo lo que hemos visto en estos momentos así que mañana creo que va a haber una gran sorpresa así que estamos con ella En realidad la candidatura de Natasha Bolívar que ella ganaba aquí pues se esperaba porque era una muchacha que se ha venido formando desde temprana edad por así decirlo pasó por nuestra belleza latina que es un concurso árduo por así decirlo entonces se formó bien, ya venía con experiencia y siento que está dando lo mejor de sí en el concurso Miss Universo ok, va preparada, va enfocada y sabe cuál es su meta entonces las mujeres que saben cuáles son sus metas van a dar todo de sí, se entiende obvio entonces como que lleva concentración, disciplina y como que carisma lo que más se necesita para ganar un concurso como ese sí, yo pienso que no solo va a quedar entre las 16 o 10 finalistas puede ser que llegue entre las 5 y hay una gran probabilidad pero nunca hay que llegar a la totalidad de que puede ser que gane Miss Universo principalmente por la experiencia que haya adquirido en lo que es nuestra belleza latina como ella se ha estado entrenando y sobre todo la originalidad que ella posee y una mirada que a la mayoría de las personas pues le fascina que es muy profunda y muy profesional de su parte ¿Cómo ven los ánimos en las redes sociales? pues la verdad es que la mayoría de gente, muy pocas personas y muy rara he visto que no están de acuerdo porque ella llegue a las finales pero sí, he mirado que la reacción ha sido muy positiva por parte de Anastasia y se espera mucho de su parte bueno, pienso que nos está haciendo un muy buen papel porque nos está representando bien ha estado en muchos medios se ha dado a conocer bastante algunas personas no están muy de acuerdo porque dicen que no es nica 100% pero de alguna manera pues nos está dejando un muy buen lugar a nosotros pues yo pienso que sí, ella no es nica 100% sin embargo, como les dije, está haciendo un muy buen papel yo me estaba informando en el periódico, lo he visto también por Facebook bueno, solo esos dos porque no tenía mucho tiempo tampoco yo estoy a favor, ella tiene todas las posibilidades de ganar pero que represente Nicaragua, no no estoy de acuerdo por el hecho de que ella nació en Estados Unidos que es de madre nicaragüense, ok, tiene una nacionalidad yo no le critico lo del inglés porque hay que criticarle lo del inglés si el idioma al final uno se va adecuando yo lo que critico es que por qué no eligieron a la segunda que quedó que es nicaragüense, que nace de aquí, que es Pino Lerí yo me siento representada por ella me dijeron Matamama, no soy Matamama realmente es mi opinión y yo creo que todos tenemos la diversidad de opiniones y yo creo que todos tenemos la diversidad de opinión y yo creo que todos tenemos la diversidad de opinión y yo creo que todos tenemos la diversidad de opinión y yo creo que todos tenemos la diversidad de opinión y yo creo que todos tenemos la diversidad de opinión y yo creo que todos tenemos la diversidad de opinión Gracias por ver el video.